Fue de vital importancia la reunión de los familiares de presos políticos con la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos para continuar visibilizando la situación de los detenidos en el contexto de las protestas cívicas de Nicaragua. Es la visión del Comité Pro Liberación de Presos. Es que nosotros mismos hemos gestionado la reunión con Luis Almagro para poder presionar lo que es al gobierno para la pronto liberación. Hemos visto muchos lanzarse de precandidatos a elecciones electorales y estamos viendo que los presos políticos los estamos dejando en el olvido. Nosotros como Organización Defensoras de Derechos Humanos, representando a presos políticos, es nuestro deber buscar diferentes sectores que se sumen a la lucha de la libertad de los presos políticos. Incluso nosotros estamos emplazando a estos futuros proelectos para que ellos los den el respaldo y no solo estemos pensando en elecciones, sino el primer paso es la libertad de todos los presos políticos. El comunicado efectivamente que sacó la OEA fue este con los familiares, no solo el comité en sí, sino diferentes organizaciones defensoras de presos políticos que se manifestaron y expresaron el dolor que están pasando, están sufriendo no solo ellos como familiares, sino como en sí en la actualidad los presos políticos. Señalan que persisten los mecanismos de chantaje y presiones hacia los familiares de los detenidos en cada visita a la cárcel. La situación continúa igual. Si ellos no firman el documento que les manda el sistema, ellos no tienen derecho a recibir ni a entrar a las visitas, ya sea familiares o conyugales. Entonces esto es una más de las violaciones que se les está haciendo a ellos y a los familiares. Según la más reciente lista de presos políticos, 114 personas continúan detenidas por su involucramiento en protestas antigubernamentales. En este documento se incluye el abogado José Manuel Urbina Lara. Marcos Medina, Noticias 12.